El asesinato de un niño de 9 años en La Rioja, en la localidad de Lardero, ha disparado nuevamente afirmaciones sentenciosas sobre la imperativa aplicación, en este caso, de la pena de prisión permanente revisable. Sale así a la luz, una vez más, ante unos hechos tan lamentables como estos, un tema tan manido como es este, sobre la pertinencia o no de la pena de prisión permanente revisable. Los malabarismos lingüísticos, tanto de tertulianos como de los partidos de Estado, para no llamar por su nombre a las cosas, en este caso la cadena perpetua, son absolutamente ridículos. Y todo para seguir al juego de la antipolítica, del consenso. La pena de prisión permanente revisable se estableció mediante una reforma del Código Penal para los delitos de terrorismo, para los delitos de magnicidio, de asesinato de menores de 16 años o de discapacitados, así como también para los casos de asesinato en que la víctima hubiera sufrido primeramente una agresión sexual. Su ejecución consiste en que el penado cumpla una pena privativa de libertad mínima, revisándose después, dependiendo de la concurrencia y una serie de requisitos que llevarán a la libertad del reo. Esta revisión se podría producir a petición del penado o de oficio por el tribunal al menos una vez cada dos años. El límite mínimo, que además establece esta pena de prisión permanente revisable de cumplimiento, oscila entre los 25 a los 35 años dependiendo de las características del caso y nunca podría ser una puesta de libertad anterior a lo que ya el antiguo Código Penal recogía para ese delito en concreto. Pues bien, la descoordinación entre ciudadanía, legisladores y encargados de dar cumplimiento a las leyes y también quienes han de aplicarlas, como son los jueces juzgando a sus conciudadanos, fruto de este sistema de representación y de poderes inseparados, consigue una auténtica cuadratura del círculo penológica, que es promover a la vez la cadena perpetua y también coetáneamente su revisión, excusando para ello la levedad de las penas privativas de libertad e intentar conjugarlo, como dicen, con el principio rehabilitador de la pena de prisión. Mientras, es curioso porque se mantiene un sistema punitivo que permite, en situación de concurso de delitos, es decir, de la suma de distintos delitos que ocurren en el desarrollo de la acción penal, unas penas que pudieran superar fácilmente el milenio, pero cuyo cumplimiento depende de una legislación penitenciaria que facilita que esos mismos autores de esos delitos, así en concurso, alcancen situaciones de libertad en menos de 15 años. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Por qué entonces se establece esta pena de prisión permanente revisable y no se dice directamente que se quiere establecer la cadena perpetua? ¿Por qué no se deja de lado la prisión permanente revisable y, sin embargo, se deja el cumplimiento íntegro de las penas privativas de libertad que, como digo, pueden llegar a sumar milenios? La clave está en el control penitenciario de la ejecución de las penas. Este control penitenciario, que incluye el régimen de cumplimiento y la provisión de grado hasta llegar al tercer grado o a la semilibertad condicional, no olvidemos que, en todo caso, está en manos de la administración estatal o autonómica y que sólo cuenta con el control a posteriori del juez de vigilancia penitenciaria de esas decisiones burocráticas sobre lo más importante, que es la ejecución de la pena dictada por juzgados y tribunales. Que la prisión sea permanente y revisable a la vez es una contradicción ajena a cualquier lógica jurídica. Ocurre como cuando decían los terroristas de ETA que habían declarado un alto el fuego permanente. Desde luego el alto el fuego es permanente pues hasta que deja de serlo. Es una contradicción en término. El porqué, y seguimos en cuál es la clave política de todo esto, que es a donde queremos llegar, es el porqué de esta peculiar y enrevesada técnica cuando hubiera sido más sencillo y coherente para la finalidad perseguida, reformar el sistema de ejecución de penas y no establecer una nueva de manera que se regulara de otra manera más adecuada a esa finalidad los propios beneficios penitenciarios y el cumplimiento, la duración del cumplimiento de las penas. La razón, la explicación es bien sencilla y es de nuevo de orden político, de poder. La resistencia de los ejecutivos estatal y autonómicos a desprenderse del control absoluto y la utilidad coyuntural que le ofrece la plena competencia de manera penitenciaria, modulando a su antojo el contenido y el alcance de las resoluciones penales dictadas por la jurisdicción. De nada sirve que a alguien le caigan mil años si luego sólo puede cumplir 20-25 y encima depende de los poderes estatales políticos, tanto autonómico como el poder político central, ejecutivo central, a través de instituciones penitenciarias, determinar cómo se cumple esa pena y en qué condiciones, alcanzando, como digo, situaciones de sin libertad a los pocos años de haberse dictado esa sentencia. En efecto, es un instrumento muy valioso para los partidos políticos, sobre todo para modular o llevar al efecto las resoluciones judiciales del orden penal que alcanzan a los miembros de esos mismos partidos políticos en ejercicio de la acción pública. Por todo ello, hemos de decir que la plena depresión permanente y revisable es un auténtico malabarismo dialéctico para evitar la cadena perpetua y para conseguir conservar esos privilegios del poder ejecutivo, ya sea autonómico, ya sea estatal, sobre el cumplimiento de las penas. Porque donde los juzgados y tribunales no se encargan de hacer cumplir los juzgados, sino que lo hacen las administraciones públicas, el Estado, ahí, sin duda alguna, no hay independencia judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!